Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de las corporaciones, la forma 1120, donde se presentan las declaraciones de impuestos de este tipo de entidades. Para lo cual tenemos nuestro diagrama que vamos a explicar las propiedades y que usted sepa y conozca antes de empezar con la declaración de impuestos. Cuando usted forma un negocio hay varias estructuras en las que uno puede trabajar para presentar y desarrollar el negocio de su vida. Existen los negocios corporativos y no corporativos. Dentro de los negocios corporativos está la corporación que vamos a analizar ahora y las corporaciones S, las que son elegidas mediante la forma 2553 para tributar como corporación S. El default, la forma por defecto cuando usted incorpora en el estado donde usted trabaja, donde usted vive y donde se va a desarrollar su negocio, es una forma 1120. Las formas no corporativas. Tenemos las LLCs de una sola persona, de un solo miembro y las LLCs de dos o más miembros. Tanto la single member LLC como la multi member LLC pueden considerarse en ser clasificadas como una corporación mediante la clasificación de la entidad y para eso se utiliza, como vemos acá, la forma 8832. Entonces aquí vamos a anotar la forma 8832. Nuevamente, no necesita la forma 8832 cuando usted directamente incorpora en la secretaría del estado respectivo como corporación. Cuando usted tiene una single member limited liability company, una LLC o una multi member limited liability company y quiere tributar como corporación, necesita utilizar la forma 8832 en los primeros 75 días de haber sido incorporada o formada. Esta, por defecto, no necesita ninguna elección, pero estas dos sí necesitan una elección, una clasificación con la forma 8832. Si usted posee un partnership o es sole proprietorship o empleado por cuenta propia. Recuerde que es diferente tener una LLC que un sole proprietorship. Tanto las corporaciones, vamos a poner un asterisco, 1120, 1120s, una single member LLC y una multi member LLC son entidades de responsabilidad limitada. Quiere decir que estos son sus activos personales y este es su negocio. Ninguna, una demanda en el negocio no va a interferir o no va a afectar sus activos personales y un problema personal tampoco va a haberse afectado en la parte corporativo. Entonces, cada quien tiene que pagar sus propias obligaciones. Siguiendo con esta explicación, la limited liability company también pertenece a las responsabilidad limitada. Todos los empleados de todas las entidades aquí mencionadas sean corporativas y no corporativas a los empleados se les necesita pagar con una W2. Los empleadores que son los dueños y ahora sí nos concentramos solamente en nuestro tema de hoy, que son las 1120, van a recibir una W2 y esa va a ser la compensación razonable. Compensación razonable. Los subcontratistas. ¿Y quiénes son subcontratistas? Eso lo veremos en otro episodio. Por ahora, los subcontratistas no son empleados y tienen que recibir una forma 1099-NEC. Ahora sí, vamos a entrar directamente en la estructura de la corporación. Si usted quiere saber más de estos temas, no olvide de asistir a nuestros seminarios. Aquí le decimos qué es lo que tiene que hacer. Una corporación que ha sido antes una single member LLC o una multi member LLC que ha decidido tributar como corporación mediante la elección de entidad o clasificación de entidad con la forma 8832 o es incorporada directamente en el estado como corporación, tiene que presentar el formulario 1120. ¿Cuándo? El 15 de abril. Y puede tener, en este caso, generalmente el 15 de abril, puede cambiar de día dependiendo si es que es feriado, sábado o domingo, al siguiente día hábil. Por ejemplo, en 2023, la declaración de impuestos que está haciendo de 2022 vence el 18 de abril. Tome en cuenta siempre esas fechas que son importantes. El ingreso bruto. Es ordinario en todos los aspectos y esto se diferencia de las entidades de paso. ¿Por qué? Las entidades de paso tributan los ingresos pasivos directamente al dueño de la empresa. No pagan impuestos. Y están categorizados como ingresos pasivos. El ingreso ordinario también va a ir al caón. O sea, son las entidades de paso. También que lo puede ver en otro video que ya hemos grabado. Todos los ingresos, menos las devoluciones, menos los costos de bienes vendidos. Por ejemplo, cuando una fábrica compra material para producir un bien que luego va a ser vendido. Y esto es el igual a las ganancias brutas. Las ganancias brutas. Si no es una empresa de fabricación, no tenemos la parte de cost of goods sold. Podemos tener una devolución. Un cliente insatisfecho compró algo y dijo no me gusta. Y tenemos la política de devoluciones. Pero no podemos borrar de la contabilidad. Tenemos los dividendos. Cuando una empresa es dueña de otra. Y esta empresa le entrega a la empresa matriz los dividendos. Son ingresos regulares. Pero los dividendos tienen una exclusión. Dependiendo de la propiedad, del monto de la propiedad que tenga la empresa matriz y es dueña de otra más pequeña. Si esta es 100% dueña de esta, por ejemplo, entonces los dividendos que ingresan aquí, 20 mil dólares de dividendos, van a exclusión que ofrece para que los dividendos no paguen tres veces impuestos. Los intereses. Y aquí hay que hacer acotación a esta. Ingresos o rentas. Es increíble, imposible que una casa esté bajo la propiedad de una corporación. Que el ingreso de rentas es un ingreso pasivo. Por equivocación, pueden haber puesto en lugar de una LLC, una 1065 o un anexo E, en una corporación. Y así tiene que pagar el 21% de impuestos. Por eso debemos entender qué entidad es efectiva para tal o cual necesidad. Para tal o cual cliente, una corporación S que funcione para usted, puede que para su hermano, que tiene el mismo negocio que usted, no le funcione. Tenemos que aprender a definir la entidad adecuada. Regalías, ganancias de capital, ganancia neta 47.97. Esto es cuando usted vende un activo. Tiene tres camiones. Vende uno, obtuvo una ganancia y esto se convierte en ingreso ordinario. Otros ingresos. La empresa tenía una tarjeta de crédito que debe 10 mil dólares. Habla con el banco, paga 5 mil dólares y los otros 5 mil a usted le dan una cancelación de deuda. Una forma 10.99.c y eso va directamente al ingreso, como otros ingresos. Menos los gastos ordinarios y necesarios. ¿Qué es esto? Gastos ordinarios y necesarios. La renta de local de la empresa. Los pagos de los salarios de los empleados. Todo lo que usted utiliza en su empresa son gastos ordinarios y necesarios. Los gastos personales no entran en ordinarios y necesarios. La deducción de NOL. La pérdida operativa neta. Para tener una pérdida operativa neta, tenemos que haber existido el año anterior y nos fue mal. Perdimos por la pandemia. No tuvimos clientes. Entonces, esos miles de dólares que perdimos el año pasado, si ahora tenemos ganancia, el 80% de las pérdidas de años anteriores, podemos reclamarlo. ¿Y hasta cuándo? Indefinidamente. Deducción especial de dividendos. Mire lo que habíamos hablado. Porque nosotros acá pusimos dividendos de $20,000. Entonces, aquí restamos esos dividendos. Claro, que hay varias opciones en esto. En el ejercicio lo vamos a ver claramente. Dentro del sistema de corporaciones C, no existe la deducción de QBI. Qualified Business Income Deduction. Deducción de negocio calificado. No existe aquí nada. Ni las ganancias, ni los dividendos. Absolutamente nada. Por eso, el gobierno bajó la tasa tributaria al 21%. Algunos se vieron afectados porque pagaban entre el 15% y el 35%. ¿Quiénes pagaban el 35%? Las empresas personales. Como, por ejemplo, usted y yo. Que teníamos una corporación C y éramos los contadores, los médicos, los ingenieros, arquitectos. C y es. Pagábamos 35%. Por eso, teníamos que utilizar la forma 25-53 para tributar como corporación S. Y ahí nos librábamos de este 35%, pero ahora no. Ahora, hasta el 2025, cuando termine el Tax Cut en Job Act, es del 21%. No sabemos qué va a pasar de ahí en adelante. Los accionistas pueden ser todo mundo. Ciudadanos, residentes de Estados Unidos, de países extranjeros, cualquier tipo de entidad, incluidas las LLCs, las corporaciones S, las sociedades, las compañías extranjeras, los trust, los fideicomisos. Pueden ser corporación, parte de la corporación C. Para elegirlo, como habíamos hablado, como una corporación S, debe utilizar la forma 25-53, no más. Y aquí, en el otro video, podemos hablar y hablamos de las elecciones y también hablamos de los empleados. Compensación razonable. Quiero tributar como corporación. Ok, tiene que pagarse su salario y ese tiene que ser razonable. W2. La mitad paga el empleador y la mitad de los aportes pagamos los shareholders. Como dijimos, responsabilidad limitada. Ya hicimos el diagrama anteriormente. Las acciones preferentes y comunes. Aquí no está nada en la bolsa. Las corporaciones cerradas, como las que nosotros tenemos, no es que las preferentes estén en la bolsa. Hay una mala interpretación de lo que la gente escucha. Para poder ir a la bolsa de valores, tiene que primero convertirse esta entidad en una corporación pública. Como a su debido tiempo lo hizo Facebook. ¿Se acuerda que se hizo pública y puso los shares, las acciones a la venta? Eso es una entidad pública. Aquí no. Esto es una corporación cerrada. Aquí tenemos acciones preferentes y comunes. ¿Cuáles son las preferentes? Las que tienen poder de voto. Las que reciben primero los dividendos. Porque una entidad que gane 100 mil dólares, que tenga utilidad acumulada, primero voy a dar a los preferentes. Luego se entregará a las acciones o a los poseedores de las acciones comunes. Cuando haya liquidez disponible en la empresa. Las distribuciones se hacen en la 1099 dividendos. Como dijimos, a los accionistas preferentes y comunes. Existe la doble tributación y es al 21%. ¿Qué dice esto? Yo pago de los 100 mil que pagamos el 21% cuando pueda distribuir y tenga disponibilidad económica para no desfinanciar, para no dejar ilíquida la entidad. Entonces voy a repartir los dividendos y los dividendos se entregan en la forma 1099 y van a ser tributables en su declaración de impuestos de la forma 1040. Ahora, existen dividendos ordinarios y existen dividendos calificados. El dividendo ordinario significa que no tiene el periodo de tenencia, el holding period. Va a tener un ingreso ordinario porque, ¿cuál es el tema? Pongo dinero, gana intereses y lo retiro dentro de un periodo de un año. Igualito a las ganancias de capital. Va a pagar entre el 10% y el 37% que es el ingreso ordinario. Pero si ha tenido más de un año, entonces es un dividendo calificado que está entre el 0, el 15 o el 20% igual a las ganancias de capital. Esto lo encuentra en el póster del conocimiento tributario. El póster que usted lo puede tener a su alcance desplegado para responder varias preguntas suyas y de sus clientes. Tenemos ingresos en 250 mil dólares o más o activos de más de un millón en la empresa que aquí va a necesitar presentar el anexo M1 y el anexo M2. Con esto también es requerido el anexo L. M1, M2 y el anexo L que es el balance. El balance entre libros y declaración de impuestos. O sea, vamos a ir a ese punto. El anexo M3 se presenta cuando la entidad tiene más de 10 millones de ingresos. Los socios extranjeros de la forma 1120 o de la corporación tienen que presentar la 5472 si tienen 25% o más de propiedad. Y hay que hacer una referencia. Si usted es un single member LLC, tiene que presentar la 5472 como una carátula para poder, si es que el miembro es extranjero, se presenta la 1120 en blanco, en ceros, y se envía la 5472. Una corporación extranjera que se dedique al comercio o negocio en Estados Unidos y una corporación del 25% de propiedad. Hay multas demasiado altas para arriesgarse a hacer una 1120 con un extranjero. Para eso está la opción de tener una 1065 en la que no tengo que presentar la 5472. Las deducciones caritativas están sujetas al 10% del ingreso tributable. También vamos a aclarar esto en el ejercicio. Estas son las generalidades. Podrían haber más, pero básicamente usted entendiendo esto va a poder desarrollar una declaración de impuestos de la forma 1120. A continuación vamos a presentar la forma 1120. Ahora vamos a declarar impuestos en la forma 1120, para lo cual previamente tenemos que tener nuestra contabilidad. Aquí tenemos los ingresos por intereses. Vamos a poder agrandar esto para que usted vea el estado de pérdidas y ganancias. El profit en lost statement. Esto es lo que tiene que hacer. Puede hacerlo en un formato Excel, puede hacerlo en un programa de QuickBooks, puede hacerlo en cualquier programa de contabilidad. Pero nosotros necesitamos presentar la contabilidad. La contabilidad y el balance. La depreciación. Y la debemos calcular por libros y también por medio de la declaración de impuestos. Con esto vamos a poder presentar una declaración de impuestos. Por eso es que nosotros en los seminarios presenciales vamos a enseñarle este proceso. Y también adicionalmente usted va a poder aprender el bookkeeping. El ingreso ordinario, como dijimos, en la forma 1120, todo ingreso se convierte en ordinario. Hemos puesto aquí intereses. Esta empresa de servicios tiene una propiedad de renta, tiene dividendos y aquí tiene una ganancia ordinaria de la forma 4797. Porque en esta empresa se ha vendido un activo que teníamos. Luego tenemos los costos de bienes vendidos. Ahora, esta empresa es una empresa de servicio de reparación de automóviles. Reparación de camiones, los motores, los frenos, hace un tune-up, hace un mantenimiento a los automóviles. Entonces, eso compra, compra bujías, compra aceite. Entonces, ese tipo de inventario, tenemos que ponerlo todos esos tipos de compras, aunque no fabrique el automóvil. Pero ponemos eso en costos de bienes vendidos. Eso es lo que aquí tenemos. El proceso de compra, el total, fueron de 107 mil dólares. Y restamos del total de los ingresos, que nos da 201 mil. Con eso vamos a trabajar nuestra declaración de impuestos. Para lo cual, habíamos hablado de los gastos ordinarios innecesarios. Aquí tenemos publicidad, tenemos costos de bancos, bank charge services, las licencias que el mecánico utiliza para poder poner en funcionamiento su local. Ah, pero es un buen cristiano o tiene su denominación religiosa y ha donado 10 mil dólares. Recordemos que los 10 mil dólares tenían que estar sujetos al 10% del monto taxable. En este momento, ese monto taxable, vamos a calcularlo. Es por eso que no sabemos cuánto va a ser. Cuando lleguemos al total, ahí vamos a decidir si es que esto está bien o no. Tenemos office supplies, meals. La característica de los meals es que esto es 50% deducible, 85% deducible, 100% deducible dependiendo de la categoría. Aquí en esta categoría es, y lo catalogamos al 50%, comidas relacionadas con el negocio. Una persona que fuimos a comer, pero hablamos de negocios. No es la alimentación del dueño de la empresa. El payroll expenses. Aquí el empleado ganó 17 mil dólares y el dueño de la empresa ganó 25. Significa que esa es la compensación razonable. Tickets de tránsito, ups, me pusieron un ticket al camioncito de la empresa. ¿Y de dónde se paga? Con un cheque de la empresa. Pagó el ticket, pero las multas no son deducibles. Entonces, este es otro punto que debemos tomar en cuenta. Professional fees. Usted cobró 3,500, 3,500 por hacer la contabilidad más la declaración de impuestos. Renta, la renta pagada, diferente a la parte de arriba que habíamos dicho que teníamos un ingreso por rentas. Porque estábamos rentando un solar, estábamos rentando un activo de la empresa. Luego, tenemos a los subcontratistas que debemos que entregarles una 1099 negra. Con la particularidad de que antes de emitir cualquier cheque, tienen que firmarnos la W19. Porque de lo contrario se va a desaparecer y cuando quiera yo hacer las 1099. Para enviar la 1096 me dijo que no tiene información o no me contestó el teléfono o ya no vive ahí o se fue. Y ahí tengo un problema. Porque voy a tener unos pagos a los que no he realizado el soporte necesario. El teléfono, un negocio sin teléfono, pues es como decir una banca sin una pata. ¿Cómo se comunica con los clientes? Gasto ordinario y necesario. Algo que mucha gente que se dedica a esta profesión no lo hace es la depreciación. La depreciación por libros. La depreciación por libros suele ser diferente a la depreciación por la declaración de impuestos. Y yo necesito la información de las dos. Mire cómo va a ser esto de importante que usted asista a nuestros seminarios presenciales donde vamos a explicar y vamos a hacer este tipo de ejemplos con mucho más tiempo. Este es el video que usted va a necesitar para poder consultar y dejar su declaración de impuestos en el mes de abril. Tiene que presentar y necesita ayuda. Para este video hemos tomado en cuenta estos ejercicios que le ayudarán. Si quiere ya especializarse debe asistir a nuestros seminarios que van a estar súper súper interesantes. La depreciación por libros y por la declaración de impuestos. Y aquí tenemos que tomar en cuenta porque si es menor o mayor la declaración de impuestos, la depreciación por impuestos entonces ¿dónde va en el M1? Eso también lo vamos a explicar. Servicios públicos y nos da 144 mil dólares de gastos que restamos del total de los 207 y nos va a dar un ingreso ordinario de 58 mil 801. Ese valor lo vamos a tener en cuenta porque ese es uno de los valores necesarios para nuestros anexos M1 o M2. Lo vamos a descubrir. Y este es el estado de pérdidas y ganancias. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Llenar la declaración de impuestos. En la forma que nosotros regularmente utilizamos, no tenemos, mire, tome en cuenta esto que le voy a decir, no tenemos nada de impuestos consolidados, que es un parent company y más compañías. Life, non-life, no vendemos seguros de vida, etc. Personal holding. Una holding company. ¿Y qué son las holding companies? Son las dueñas de las acciones de las otras compañías. En un video futuro lo explicaremos. Mire cómo vamos aprendiendo. O empresa de servicios personales que tampoco lo tenemos y nuestro ingreso no es más de 10 millones. O sea que no debemos checar ninguna de las opciones de la casilla A. En la casilla nombre, pues no vamos a descubrir nada diciéndole que ahí va el nombre. La dirección, la ciudad y el código postal. Aquí tenemos que poner el número federal. Employer Identification Number EIN. Y el EIN puede ser el 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Recuerde, aquí arriba es el año en el que se está presentando la declaración de impuestos y esta es la declaración del 2022. Que presentamos en el 2023. O podemos haber presentado más tarde. Atrasado, pero hay que presentarlo. Initial Return. Si es la primera vez que se incorporó en el año pasado, por primera vez va a ser o va a liquidar la empresa o va a cambiar el nombre. O la dirección tiene que marcar cualquiera de estas casillas. Entonces, aquí nosotros tenemos el tipo de ingreso es de 265 mil. Nuestro ingreso por servicios. De devoluciones tenemos cero. Cero de devoluciones. Pero recuerden, tenemos otro tipo de servicios como intereses, rentas, dividendos. Aquí vamos a estipular 5 dólares de intereses. En la línea 5, tenemos que poner 5 dólares. Si esto sería una 1065 o una 1120S, todos estos ingresos adicionales van directamente al anexo K. Donde se distribuyen a los socios de acuerdo a su porcentaje de propiedad. Tenemos rentas nuevamente. En rentas. Ingreso por rentas en la línea 6. Tuvimos en la línea 6 12 mil dólares. 12 mil dólares en la línea 6. Oh, dividendos. 20 mil dólares de dividendos. Mire lo que dice aquí. Dividendos, exclusión, anexo C. 20 mil dólares. ¿Qué más tenemos? Tenemos una operación que tenemos una ganancia ordinaria de 12 mil. Por ahora todavía no vamos a colocar esta ganancia en la caja. Pero vamos a colocarlo aquí afuera como referencia. Porque vendimos un camión. Esa operación lo vamos a hacer en la forma 4797. El total, el total. Aquí tenemos otro dato importante que tenemos que ponerlo. La 1125A. La 1125A. Que son los costos de bienes vendidos. Pero esta vez no tenemos una forma porque no tenemos inventario inicial e inventario final. Sino que simplemente los costos de bienes vendidos están estipulados como 107 mil dólares. Y eso en la explicación. Nos decía que nos restaba 107 mil 443. Mire, ya vamos dándole forma a nuestra declaración de impuestos. Y luego sí tenemos el gross profit. También podemos poner el ingreso total. El ingreso total fue de 309 mil 005. 309 mil 005. Vamos viendo esto. Que aquí lo vamos a restar de los 107 mil. Y nos va a dar el valor de la cantidad de abajo. Después de 201 mil 562. 200. 201 mil 562. ¿Qué pasaría si tendríamos ganancias de capital o other income? Como la explicación que les di de la tarjeta de crédito perdonada. ¿No es cierto? Compensación a oficiales. Vamos a ir marcando las casillas que vamos usando. En compensación a oficiales tenemos 25 mil dólares. Y 17 mil 446. ¿En qué? En empleados. ¿Con qué más nos identificamos en este gasto? Oh, porque aquí hay un gasto que dice payroll taxes. Payroll taxes. Y tenemos que payroll taxes es 3,395. Pero también tengo business and permits. Esos dos. Tanto el payroll taxes como los permisos van a ir en la misma actividad. O sea, ahí mismo vamos a tener todo lo que estamos presentando para poder hacer nuestra declaración de impuestos. Pero ese ingreso, ese ingreso lo vamos a sumar y entre taxes y licencias nos va a dar 3,534. Taxes y licencias tenemos la línea 17, 3,534. Sumamos. ¿Qué sumamos? Esto de aquí y esto de acá. Ya anotamos los salarios. Tenemos que tener en cuenta porque esto, este es nuestro trabajo. Y aquí vamos revisando. El total, esto menos esto, es cero. Quedamos en 265,000, ¿no es cierto? Luego tenemos los 107,000. Si restamos 265 menos 107, después de costos de bienes vendidos, nos quedó 157,557. Y ahí tenemos los otros. La otra parte que es los 20,000 menos los 5, menos los 12. Pero aquí todavía no vamos a poner este valor porque no sabemos cuánto nos va a dar el cálculo de la forma 4797. Hasta ahí lo vamos a dejar. Luego seguimos con los gastos que no varían. Mire qué importante es determinar esto para yo saber si yo puedo poner esos valores. El programa me calcula y mi sentido común me guía para saber cómo llenar. Para saber cómo llenar esta opción. Reparaciones, mantenimiento. Si no tengo aquí nada de eso, no lo ponemos. No lo ponemos. Tenemos otro valor que sigue aquí. Advertising, 5,000. Vamos a buscar dónde está el advertising. La línea 22, 5,000 dólares. Vamos poniendo. Ahora, hay valores que yo no los voy a poner aquí porque no están listados y los voy a poner en la línea 26. Y esos valores yo ya los pre-anotado acá. Vamos a poner con otro color. 12, que son los 12 dólares del Banchard Services. Luego tenemos 515 dólares de Office Supplies. Office Supplies. Luego tenemos Professional Fees Accounting. Lo que me pagaron a mí, 3,500 dólares. Luego, subcontratistas. Los 1099 NEC, 20,000 dólares. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos Telephone Expenses. Entonces, ya dijimos que una empresa sin teléfono, no hay. Recuerde, 2,906, 2,905.95. No hace falta poner los centavos. Hay que hacer el redondeo. Si es que es 49 centavos, hacia abajo. Si es 50, es hacia arriba. Y tenemos los utilities. Y finalmente, finalmente, solo mil, ¿de qué? De las comidas. Mil solamente, solamente la mitad, porque eso es deducible. Y si no, si es una comida que yo fui y utilicé mi tarjeta, pero era el Día del Padre, y me gasté 500 dólares. ¿Será deducible o no? No tiene nada que ver con el negocio. Son gastos del shareholder. Van a ir a Owner Equity a 1099 dividendos distribuidos. Aquí tenemos el final, 28,878, que yo voy a poner en la línea 26. 28,878. Ya tengo esta línea de aquí. Reviso nuevamente. Tengo 25,000, 17,000. Tengo 20,461 en rentas, que me faltó. Rentas, mire. 20,460. Pero tiene que ser 20,461 porque aquí me dice .80. No puedo poner los 80. 20,461. El redondeo. Línea 16. 20,461. 20,461. Ya tenemos las taxes y licencias. Y ahora todavía, en esto, de las contribuciones caritativas, todavía la línea 19 yo no lo voy a poner. Porque aquí yo di 10,000, pero tengo que ver cuánto es mi monto taxable para poder compararlo y que sea el 10%. 5,000 ya tenemos de los taxes y licencias de la línea 17. En la 18 va 0. En la 20 va 20,928. ¿De dónde viene eso? También la depreciación. Depreciación. Pero para eso tenemos que hacer la depreciación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por impuestos. La depreciación por impuestos. Eso es lo que va aquí. Para eso tenemos que preparar la forma 45,62 para determinar. Vamos a ir primero a los dividendos. En los dividendos tenemos que poner en la línea 11. En la línea 11, 20,000 dólares, que son estos. Y acá dice total de dividendos de exclusión. ¿Cuánto voy a excluir? 20,000 dólares. ¿Qué tengo que hacer ahora con estos 20,000 dólares? Dice que vaya a la página 1 a la 29B. Página 1, línea 29B, deducción especial de dividendos, 20,000 dólares. Mire cómo vamos formando este rompecabezas que es la declaración de impuestos de la 11.20. Repito. Todo esto nosotros vamos a aprender. ¿En dónde? En los seminarios presenciales. Mire este taller que vamos a hacer. Tenemos ahora, ya tenemos los dividendos. La computación lo vamos a hacer. Esto es un sistema de contabilidad de efectivo. A esto es una mecánica. ¿Cuál es la actividad? Reparaciones. Y el servicio, el producto, servicio, esto es un servicio. Claro, porque yo doy servicio desde, con, con, yo soy la persona, el mecánico, el que repara los autos, ¿no es cierto? Esto aquí, por ahora va a ser no. Importante, aquí es donde usted va a determinar si hay algún extranjero. En este caso no tenemos ningún extranjero. Si es que usted pone que sí, entonces, ¿cuánto es lo que tiene el extranjero? Si tiene más de 25%, tiene que hacer la 54.72. ¿Y de qué país es? Cualquier país. Pero aquí en este caso es no, no tengo que hacer ni el IRS. Y el IRS tampoco puede adivinar que en mi corporación tengo un socio que tiene 25% y extranjero, si yo no le digo. ¿Tengo más de 250.000? La respuesta es no. Dice, ¿su corporación tiene total menos de 250.000? No, porque tengo más y tengo que hacer la declaración y los balances, el M1 y el M2. Importante, la 15A y 15B, donde me dicen si es que tuve subcontratistas. Y a renglón seguido, les dio 10.99, ¿sí o no? Sí. Entonces los demás ya tienen que contestar no. Este es el balance. Este es el balance de la empresa. Este es el balance de la empresa. Y aquí son los pagos recibidos. No tenemos ningún pago recibido. Vamos a seguir preparando. Vamos a seguir preparando. Como nosotros ya calculamos esto, y usted el momento que haga esto en su declaración de impuestos en el programa, le va a ayudar con los valores adicionales. ¿Cuáles son los valores adicionales? Aquí tenemos la información de la forma 4797. La forma 4797 de la venta que aparentemente nos ganamos 12.000, pero no fue así. Eso fue contablemente. Pero las depreciaciones son diferentes y aquí en la línea 9 va a aparecer 10.748. 10.748 que se convirtió en un ingreso ordinario después de vender el activo. Entonces, ahora sí tenemos la respuesta aquí, que son 200.346. 200.346. Adicionalmente, tenemos ya la línea 20. La línea 20 son 20.928. ¿Qué es la depreciación por medio de qué? De la declaración de impuestos, la forma 4562. Y el 10%, el 10% de las contribuciones caritativas. Entonces, si hasta este momento son 66.000, aquí fueron 6.000 dólares de contribuciones caritativas. 6.660. 6.660. O, pero usted me dice, fueron 10.000. La diferencia va al M1. Y así usted va armando la declaración de impuestos. Va al M1. Mire qué importantísimo es saber de dónde vienen y a dónde van las formas. La línea 24 tenemos entonces lo que nos faltaba acá, que son, y lo dejé para ponerlo al último, esto, Health Insurance. Si usted padece de una enfermedad y tiene un negocio, tenga una Corporación C, porque puede pagar todos los gastos médicos de usted y de su familia desde el negocio. Adicionalmente, todos los gastos de la farmacia, los co-payments, puede hacer un plan reembolsable, un Accountable Plan, para que la empresa le devuelva todos esos gastos. Esto es una estrategia tributaria muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Y eso va a ir en la línea 24 que dice beneficios de los empleados. 12.500 en la línea 24. No es arte de magia, es simplemente que usted está aprendiendo. 140.000 dólares en la línea 27, 140.407. Y tenemos el Taxable Income de 59.939. Automáticamente, cuando nos dio más, ya pudimos hacer la resta de esto. Entonces, ahora sí, me va a calcular el Taxable Income en la línea 30, 39.939. Y el Tax va a ser 8.387. 8.387. Total Payments. Cuando ha hecho pagos anticipados, va a ir en el M1. De lo contrario, no. 8.000, aquí tenemos 0 en la línea 33. 0 en la línea 34. Y en la línea 35 tenemos 8.387, que es lo que yo debo. Tengo que poner Carlos Ramírez. Y firmar la declaración de impuestos con la fecha y mi pitín. El EIN, el teléfono y el nombre de mi empresa. Aquí la fecha, el presidente y la persona que va a firmar. Pero, recordemos que tenemos que hacer el balance. El balance, lo vamos a hacer en unos minutos. Continuamos con la parte 3 de esta clase. Y aquí tenemos algo importante. El balance de la empresa. Pero, ¿el balance cómo se hace? Primero, tenemos que hacer el estado de pérdidas y ganancias. Luego, tenemos que hacer el balance. Para eso, hacemos la contabilidad. Y aquí tenemos ya la información del año anterior. Porque esta empresa ya fue creada en años anteriores. Y es el balance de comprobación de situación financiera. ¿Qué es el balance? El balance es activos es igual a pasivos más capital. La ecuación contable. Estos son los activos. Estos son los pasivos. Y este es el capital. Por eso, esto es lo que nosotros ponemos a consideración de los prestamistas. A consideración del IRS para hacer la declaración de impuestos. Y llenar los balances. Esta es una radiografía de la situación financiera de la empresa en un punto determinado en el año. Y ese punto es el 31 de diciembre. Hacemos nuestra declaración de impuestos cuando necesitamos informar los balances cuando tenemos un ingreso mayor a 250 mil dólares. Ya hemos hecho la declaración de impuestos. Pero ahora tenemos que llenar estos valores en la hoja del balance. Está aprendiendo. Quiere aprender más. Asista a nuestros seminarios en diferentes ciudades. Seminarios de corporaciones con talleres prácticos. Seguro después alguien más hará algo parecido. Por ahora, asista, inscríbase en nuestros seminarios. ¿Qué tengo aquí? Valores 68,886. ¿De dónde salen esos valores? Porque yo voy a hacer la declaración de impuestos y aquí vamos a poner primero el balance del año pasado. Por libros. No aquí en la declaración de impuestos. Si yo no hago contabilidad, esto no va a ser. Tengo activos. Activos depreciables. Y estos en la depreciación son todo lo que ha costado los camiones. Y tienen una depreciación de 38,000. De acuerdo a los datos, de 38,285.7. Que nos vamos a redondear 38,286 es el valor que nos va a dar. Sumamos este valor. Hacemos la operación aritmética. Todo lo que está entre paréntesis significa que resta. Entonces hacemos la resta y nos queda 66,714. Eso va a ser la parte del balance. No tenemos más opciones. Más cuentas para no. Para hacerle el ejercicio entendible y simple. En la vida práctica vamos haciéndonos más complicados. Pero para aprender sumamos este más este y nos da que en activos teníamos 136,600. ¿Y qué pasa con los pasivos? La deuda del mortgage, de lo que debíamos de estos camiones al inicio del año. Mira cómo vamos aprendiendo. Simple. En la línea 20, ¿cuánto era? 116,298 que sale de lo que ya estamos aprendiendo. De lo que estamos aprendiendo. Liabilities, obligaciones. 116,298 en la línea 20. Línea 20, 116,298. ¿Y qué más? Teníamos una utilidad retenida. Que en el balance nos dice utilidad retenida que vino del año pasado es de 19,302. Utilidad retenida. ¿Qué tipo de utilidad? ¿Apropiada o inapropiada? Eso lo vamos a entender y vamos a aprender a determinar cuándo es una utilidad detenida. Apropiada o inapropiada. 19,302. Y la suma de esto nos va a dar un balance. Significa que están equiparadas, ¿no es cierto? Balance. No está así. Ahí no tengo balance. Pero ahí estoy en balance. Entonces tengo esto igual y esto igual. Esto es lo que viene de la declaración de impuestos del año pasado. Ahora voy a ingresar lo que tengo al final del año en el banco que son 56,616 en la línea de cash. 56,616. Recuerden aquí tuvimos una opción, tuvimos un suceso. Vendimos un camión. Entonces de los 105,000 quitamos el camión y tenemos 65,000 dólares porque quitamos el camión. Y de depreciación acumulada tenemos 26,429 lo que hacemos la operación aritmética y nos da un resultado de 38,571. Usted compruébelo, compruébelo. Sumamos estos dos valores y el resultado nos da en 94,587. Hemos realizado todos los pagos al banco por la hipoteca y la deuda se ha reducido. La deuda se ha reducido y solo debemos, solo debemos y también recuerden que vendimos el camión. La deuda se redujo a 18,484. Si es que el camión debíamos algo, lo pagamos en la venta. Y en utilidad apropiada, ¿qué pasará? Si tenemos ingresos adicionales y no hemos hecho distribuciones, entonces se va a sumar, se va a incrementar. Entonces tenemos en utilidad apropiada 76,103. No hemos distribuido absolutamente nada y la sumatoria de esto nos da 94,587. Ahora observemos este valor de aquí. El valor con el que iniciamos dice net income y los por libros. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor va a salir, mire, de nuestra, de nuestro profit en los statement. Aquí tenemos este valor de 56,801. Haciendo la contabilidad encontramos los valores que necesitamos, pero para lo cual tenemos que aprender. Así está a nuestros seminarios. Mire que cuánto de provecho usted va a sacar aprendiendo a hacer esto. Aquí, federal income tax por libros, cero. Ay, usted me dice, pero si tenemos que pagar como 8,000, cero. Porque usted no prepagó, no hizo pagos anticipados. Si lo hubiese hecho, pues sí. Pero ahorita no ha pagado nada, entonces no va a poder tener nada. Recuerden que hicimos 10,000 dólares de, aquí tenemos las diferencias. Tenemos los balances, la depreciación, tanto por libros como por income tax. Si usted es VIP, ingrese a su herramienta, Latin American Business Institute, y va a encontrar todos estos datos para que haga una práctica real. Y si usted no es VIP, tenemos la membresía disponible, donde usted va a tener un arsenal de información. Libros e income tax, y aquí las diferencias. ¿Alguien le ha enseñado a preparar así? Mire la diferencia. Todo el mundo aprende y todo el mundo después enseña. Tenemos libros y taxes. ¿Mills? Tenemos las diferencias de los mills. Tenemos las diferencias de las donaciones. ¿Cuánto es la diferencia? Se acuerda que esa era 10,000, pero no era nuestro ingreso taxable 100,000 para utilizar todos los 10,000. Utilizamos 6,660. Y luego la diferencia 3,340 en contribuciones caritativas. 3,340. Aquí tenemos que, ¿qué cosas tenemos? Mil dólares de los mills que no fueron deducibles y 800 dólares de qué. Ponemos mills, son mills. Y los 800 fueron de la multa, multa de tránsito. No es deducible. Mills, son mil. Y la multa, 800. Sumamos esto, esto más esto, y nos va a dar 5,140. 5,140. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos los 56,000 más los 5,140 y nos da 61,941. ¿Qué más tenemos? Cuando nosotros vendimos, cuando nosotros vendimos el camión, tenemos una diferencia. Porque en las depreciaciones de libros, nos da 12,000. Y en la depreciación de taxes, nos da 10,784. Entonces, tenemos una diferencia en la depreciación. Porque es un ingreso. Ingresó a la empresa, ingresó 12,000. Pero hubo una discrepancia y diferencia en los tipos de depreciaciones. Estos 1,216, 1,216, que es de la venta, no son imponibles. Porque es una discrepancia entre libros. Y la depreciación de libros es de 2,142. Y la depreciación de taxes es mayor. En cuanto, en 786, que esos 786 van a la depreciación, mire, 786, en la discrepancia. Si la depreciación por libros sería mayor, entonces utilizaría el lado izquierdo. Pero la depreciación por taxes es mayor, utilizo el lado derecho. Entonces, aquí ya vamos a tener que 2,216. Aquí tenemos 786 si tengo más ingresos o si es que tuve otros aspectos que, por ejemplo, ingresos por intereses de bonos municipales, etc. Sumamos estos dos y nos va a dar el total. Aquí dice, añadir la línea 7,8, 2,002 dólares. ¿Y qué hacemos? Lo restamos de acá. Y nos da el valor de 59,939. Espectacular el trabajo que estamos haciendo. El balance, al inicio del año, ya sabemos que era 19,302. Esto viene de la declaración de impuestos. Y el net income por libros, el mismo que habíamos anotado acá, lo anotamos acá. 56,801, que nos da un total, un total de las utilidades que no se han repartido, que son de 76,103. Miren, si nosotros vemos estos valores que pusimos aquí, y aquí dice utilidad retenida, la utilidad de este año más los 19,000 se sumaron y salieron los 76,103 que lo tenemos acá. 76,103. Como no tenemos distribuciones, no se giraron los dividendos, entonces el total es de 76,103. Es importante aprender y no pierda la oportunidad de hacerlo. Le esperamos en nuestros seminarios, en donde va a aprender a hacer las tres formas. La 11,20, la 11,20s y la 10,65. Esto es un abrebocas de la clase que vamos a tener. Espectacular. Para que suba y alcance el máximo nivel en la preparación de impuestos. Le esperamos. Muchas gracias. 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 Gracias.